Después de tanto tiempo Sí, esperando Tantos comentarios de 24 horas, 24 horas, 24 horas, no sé qué Prometimos que cuando estuviéramos en la casa Haríamos un 24 horas esposado Pero no va a ser cualquier Dios No va a ser cualquier 24 horas esposado Para que veáis que es 100% real Vamos a hacer un 24 horas esposado Y en vivo Y en directo, papá A ver, por si no lo habéis entendido Vamos a hacer un vídeo para YouTube Pero vamos a hacer un directo en el cual veáis Que estamos 24 horas esposado 12 horas en el canal de... ¿Arián? No me acordaba de tu nombre Y 12 horas en mi canal, ¿cuándo empezamos? Mañana ¿Cuándo empezamos? ¿Mañana? ¡Mañana, mañana, mañana, mañana! Entonces Mañana a las 12 de la noche los instantes Vale, lo digo Mañana a las 12 horas mexicanas de la noche Empezamos el live y empezamos a grabar el vídeo de YouTube ¡Aquí los vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.